No tengo a la luz de los días, un día me doy, me río mi corazón Un día, 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 un día Si me tienes, que si no te mueres, que me amas con canción La suerte, la verdad, un día, un día, un día, un día, un día, un día Porque mi tiempo no es mi corazón Y la razón me creces, yo me espero como eres, porque yo sé, pero no más nada Y la razón me creces, yo me espero como eres, porque yo sé, pero no más nada Y la razón me creces, yo me espero como eres, porque yo sé, pero no más nada